¿Cómo se hace? Oye, milagros Villamil, esto es para ti mi amor Ay, ya encontré la clave para ser feliz Ya no cojo rabia, no tengo con quien pelea Me dicen sometido, pero ¿qué le voy a hacer? Soy todo es más bonito porque mando mi mujer Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice que ahora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Y le cae la madre al que se ponga a hablar de mí Ahora que me monte al carro No me critiquen porque yo vivo feliz Con mi mujer al mando Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ya no valgo nada Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja No salgo sin ella, no bebo sin ella La que manda, manda Ella para mí siempre quiere lo mejor Y cuando me habla fuerte sé que lo hace por mi bien El que me critique porque así lo acepto yo Me importa un carajo, yo respeto a mi mujer Ella es la que manda, yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice que ahora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué los guantes y yo no quiero enredos Porque sin ella sé que ya no valgo nada Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja